ustedes saben que deben ir haciendo los pasos para poder tener el procedimiento aquí vamos a escribir tenemos acá me dicen que están viendo la pantalla están viendo sí 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 ok entonces tenemos acá gogo site inicio de sección complica y vayan también ustedes haciendo estos pasos entonces aquí tenemos algunas plantillas que podemos utilizar para nuestros sites aquí está el que yo tengo le voy a dar una pequeña muestra rápido el site puede tener los subtítulos arriba en la parte superior o en la izquierda para no durar mucho en este vamos a ver si vamos a esperar que abra bien aquí está el site del compañero que tiene su site también usted tiene ya en en publicado y estaba trabajando en el site agregando algunos enlaces en el sitio publicado yo me decía ventaja de tener un categorio como este que usted tiene todos los enlaces de los recursos que usted necesita por ejemplo portales educativos en general esto es para la clase de inglés y lo tengo ubicado ahí para francés o todos los enlaces de los tutoriales está el link de educando y el canal de youtube ese es el site de un colega llamado ramón y de estos colegas sobre geografía bien si quieren utilizar este lo pueden bien volvemos a vamos vamos al inicio me están siguiendo vamos a repetir el paso Google Sites bien aplica ahí en Google Sites le damos Iniciar sección entonces vamos a el Google Sites tiene dos versiones la versión clásica que está por aquí abajo y la versión moderna vamos a hacer un clic aquí en una plantilla en blanco ahí se me va siguiendo estamos acá donde dice el signo de más Iniciar un nuevo sitio me sigue que diga yo no se quedó disculpa maestro después de que le pongo Google Sites ¿dónde tengo que ir? vamos a repetir eso vamos a repetir eso vamos a ver Google vamos a escribir acá Google 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 sí damos un enter cuando damos enter aparece esta entrada esta entrada esta entonces vamos a seleccionar Google Sites inicio de sección me avisa ok ok los demás me han seguido bien hacemos un clic en inicio de sección tenemos una serie de plantillas hemos utilizado una en blanco con un clic en más maestro escúseme ajá a mí me sale para crear o editar dígame dígame cuando usted le dio el clic a más ¿qué le dice? ¿cómo es? me manda que vaya al escritorio cuando usted le dio el clic a al signo de más ¿le presentó esto? no título de la página déjeme entrar nuevamente ok ¿y qué le presentó? sí, sí entre a Google escriba Google Sites y verá entonces el signo de más te da un clic ahí ¿y los demás? ¿cómo van? ¿y los demás? ¿cómo van? vamos a crearlo ahora vamos a crearlo ahora usted pone entonces el título que usted quiere eh designar yo voy a poner aquí este título de la página vaya a la izquierda donde dice ingresa el nombre del título le voy a poner aquí mi portafolio digital vamos a ver si está disponible si está listo si está disponible es lo mismo y va a lo mismo me avisa si me está siguiendo si estamos mirándonos ok ya pusimos el título también acá también acá eh vamos a cambiar el el tamaño usted hombre el título aquí puede proceder a cambiar esa es una forma vamos a ponerle por ejemplo veinticuatro veinticuatro título de la página pone el título ahí también eh que usted ponga ahí su nombre ahí su nombre una pregunta ajá yo me quedé donde dice el título de la página ahí no hice más nada usted vaya hace un clic en la izquierda y pone el nombre de su de su página acá ahí le puse mi portafolio digital el mismo que está acá abajo disculpe profesor donde dice el título de la página usted escribió portafolio digital pero también tenemos que escribieran su nombre que hacemos su nombre o el suyo el suyo el suyo sí sí el mío sí el mío sí el mío usted puede lo que usted quiere llamarlo usted quiere llamarlo usted quiere llamarlo su sí sí en mayúscula y no me sale así pequeñito porque yo le estoy buscando en donde dice la tabla de los datos, del tamaño, pero no lo coge, ¿por qué? No se preocupe, luego lo... mire, si usted da un clic izquierdo, ¿por qué daría aquí de... Dice un clic izquierdo, ¿izquierdo ahí? Ok, ya, ya. Ok. Bien, vamos ahora a cambiar esta imagen de fondo. Usted tiene acá abajo, a la izquierda, en cambiar la imagen. Hacemos un clic ahí. ¿Usted quiere cargar un imagen? Pues... Dígame. ¿Me decía? Vamos a cambiar la imagen, un clic ahí. Aquí tiene una imagen en su computadora y quiere ponerla ahí, pues, la caja. En este caso, podemos seleccionar de la que está acá disponible. La imagen está ahí, todo es WK. Doble clic ahí. Y está configurando la imagen. Mirenla acá. Saludos, saludos. Bien. Entonces, la persona que entra ahora, hay un formulario en este chat. Que lo puede llenar. Entonces, estamos en mi portafolio digital, que es el título. Ya hemos cambiado el fondo. ¿Qué haremos ahora? Ah, bueno, podemos cambiar este... Ese título, que puede seleccionarlo que... Si es grande, si es pequeño. Tipo encabezado, por ejemplo, hacemos un clic ahí. O simplemente aquí lo agrandamos. Lo que vamos a poner en negrita. En colores. Dice acá, la B. También tenemos este, la A para los colores. Por ejemplo, si fuera amarillo. Ahí está el... O el color. Mi portafolio digital. Profesor, ¿dónde está el formulario? En el chat. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos ahora a crear una página acá arriba. Lo podemos crear ahí arriba o, si no, aquí en el lado izquierdo. ¿Me sigue? Hola, ¿me sigue? Sí, estoy bien. Entonces... Sí, sí. Ya. Usted va aquí a la derecha, donde dice páginas. Páginas. Le damos un clic ahí. Entonces, cuando le damos un clic ahí. Aparece la página principal, que es esta. Y luego aquí abajo aparece un signo de más. Cuando usted pone el mouse encima del signo de más. Dice nuevo vínculo y página nueva. Piese bien. Póngale el mouse encima del signo de más. Y vamos a seleccionar la última. Páginas. Y dice página nueva. Póngale el mouse encima del signo de más. Póngale el mouse encima del signo de más. Y luego selecciona página nueva. Dice, aquí dice, déjame ver, cuadro de texto, temas, haga clic en más. En más. Cuando hace clic en más, sale aquí este recuadro. Dime un momentito, por favor. Sí. Dígame ahora. Haga clic en el signo de más, ¿cierto? Sí. A la derecha. Entonces, cuando hace eso, le sale aquí, nueva o página nueva. Ahí te voy a poner la primera parte, la primera subpágina, y te voy a poner en su reservorio. Ya. Tú puedes poner ahí, sobre mí. Dato sobre usted. Después me pone datos sobre usted, le da listo. Más claro, más oscuro. Bien. Vamos a ver cómo sale la, aquí tenemos, esta es la página principal, y esta es la segunda. Casi así, cambia el, el tamaño, el color, etcétera. Ya, eso es. Aquí te puede dar para cambiar, eh, más claro, más oscuro. Bien. Vamos a ver cómo vamos a hacer el mismo procedimiento para agregar otra página. Pongo ahí mis imágenes. listo, ahí lo tengo. Ya tengo página principal. Vamos a volver acá. La persona que entró ahora hay un formulario de asistencia en el chat. Lo vaya completando. No lo vemos, profesor. No ven lo que yo estoy haciendo ahora. Ah, porque salí. Sí, sí. Vamos a ver. El formulario del chat. Ah, vale. El formulario del chat tampoco. Ah, pues déjeme agregarlo. Déjeme, eh, eh, copiar aquí. Déjeme entrar aquí. Y vamos a ponerlo de este lado. Ahí está. Ahora sí. Bien, disculpen. Entonces, hemos creado cuántas páginas, la principal, sobre mí. Ahí usted va a escribir, eh, datos, mis imágenes. Y vamos a crear la página número cuatro. Me dice cuál es el proceso para crear la cuarta página. Hola, hola. Para crear la cuarta. Me dice, ¿no? Me dice, ¿no? Lo que es tirar, sin nada más. Y luego le da página nueva. Bien, sin nada más. Yo voy a escuchar. Es por Ríocho. Ok. Aquí vamos a poner, eh, sitios de interés. O cortales, como usted quiera. Cortales educativos, sitios de interés. Alguien está hablando, sigue para escucharlo. Tiene alguna sugerencia. Se oye como un poquito, o sea, no se escucha muy bien. Se escucha como un perro, ladrando ahí. Ah, no, eso es, no es aquí. Ok, aquí tenemos una, no, 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 no. Cambiar el tamaño de este título, ¿qué hago? A ver. ¿Qué yo haría? Le da a los? Sombreamos. Ajá, sombrearlo, y entonces darle a la numeración, al tamaño que desea. Exactamente. Lo voy a poner en 30. Avísenme. Ok. ¿Se le fue qué? Que, escúcheme, porque yo le di sin querer a lo que estaba haciendo. Ah, no hay problema. Para pequeño, le di a otro, pero lo voy a hacer de nuevo. Ok. Entonces, para cambiar el color, sombreamos de nuevo. Sombreamos. Y vamos aquí a la A. Y seleccionamos el color que queremos. Y lo voy a poner amarillo. Procesor, perdón. Ajá. Ese cuadrito que usted está poniendo con esta barra, ¿usted cómo lo consigue? ¿Le da un clic derecho? Ah, no, yo presiono. No, un clic izquierdo. Ok. Un clic izquierdo. Míralo ahí. Entonces se despega esa barra. Yo voy a poner en mayúscula, eh, negrita el título. Ok. Dice que se puso más grande. Y ese es el proceso de crear las páginas. Las subpáginas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted puede cambiar los temas. Los temas pueden ser que esto no salga en blanco. Estos títulos que están acá. Yo voy a venir acá a temas. Estamos utilizando el sencillo. Está Aristóteles, diplomático, visión. Nivelado. Vamos a trabajar con diplomático. El color. Fíjese cómo va cambiando. También tiene otros colores. Usted puede seleccionar ahí. Para crear son detallitos. Bien. Puede ya es la estética. Le damos a la impresión. Mire cómo cambia en impresión. Profe, disculpe. Bien. Yo voy ahora a proceder a guardar. Fíjese que puso una, 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 una subrayó acá abajo muy interesante. Yo voy a proceder a guardar ahora. Eso es que... Ajá. No hay problema. ¿Dónde usted se quedó? ¿Dónde usted se quedó? Para ayudar. Yo lo estoy grabando para el nombre. Ah, ok. Está bien. Yo lo pago después. Sí. Entonces, vamos a publicar. Están viendo acá. Publicar para que no se pierdan los datos. Cuando lo voy a publicar, lo tiene que ponerle acá la dirección web. Entonces, yo voy a poner... Vamos a buscar la que esté disponible. Tenemos en minúscula. Mi... Todo pegado. Portafolio. Digital. Este en el caso mío. Usted pondrá... No está disponible esta parte. Eh... Vamos a poner... Eh... Mi... Eh... Preservorio... Digital. Este está disponible. Se sigue investigando hasta que aparezca uno disponible. Yo voy a poner uno que no... Que nadie lo tendrá. Voy a poner acá. Este... Wannabe. Wannabe. Digital. A ver si alguien lo tiene. Exacto. Nadie lo tiene. Wannabe Digital. Wannabe Digital. Otra mente. Aparece acá abajo. Publicar. Lo voy a dar a publicar. Y ya. Está creado. Eh... Dice que el nombre del sitio es una cosa. Esta parte de acá. Y la dirección del sitio es otra. Bien. Entonces, yo tengo mi sitio. Disculpe. Disculpe, hermano. Podría repetir esa partecita ahí de... Eh... De la publicación que no se ve bien. Ah, ok. Tengo la pantalla como chiquita aquí. Ya, ya. Entonces, sí, cuando estamos buscando el nombre, cuando le pide el nombre del sitio, la dirección del sitio, la dirección. ¿No? Usted pone la que tiene estipulada ahí. Y va probando a ver si está disponible. Siempre decir. Usted escoge una... Una dirección un poco, eh... Sui generis. Va a aparecer. Y ahí, cuando... Se le va a habilitar de inmediato. Abajo a la derecha. Eh... Publicar. Con que lo hace. Entonces, queda este espacio así. Para trabajar. ¿Qué sigue? ¿Dónde es que se llega esa parte? ¿Le dice publicar en la web? Cuando usted... En el paso atrás. En el paso atrás. En el paso atrás. ¿De qué consistía? Nosotros... Vamos a la dirección del sitio. Vamos a pedir a la persona que... El micrófono. Dale uno. Para empezar a mover ese ventilador. Y así obtener el calor que necesita mi pequeño refugio. En uno de estos clavos... Luis, eres tú que tiene... Luis tiene el micrófono encendido. Sí, Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Bien, Luis. Cuando está buscando la dirección. Tú pones varias. Cuando haya una disponible. Te va a aparecer abajo. Ahora es un cuerpo de acá. Aparecer abajo. Eh... Ese letrero. Por el letrero que apareció abajo. Publicar. Y ya. Usted va a publicar y tendrá su espacio... Listo para continuar en el... En el proceso. ¿Cuántos han llegado hasta... Hasta esta parte? Lo que yo me perdí fue el inicio de... De ese proceso. Pero hasta aquí hemos seguido. Ok, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Luis, ya le llegaste. Y los demás. Yo me quedé donde se busca el sitio web. Ahí me perdí. Ok. Bueno, con el... Eh... Vamos a dar un toquecito luego. Vamos a ver si alguien más quiere entrar. Ok. Bien. Este... Lo quiero ver ahora. Pero disculpe. Que sí tiene que caer. Perdón. Ajá. Dígame. Ahí está una compañera que se llama Araveli Gomu. Que dice que tiene dificultad para entrar en el chat. ¿Lo tienes? Está escribiendo hace rato. Ah. Ah, perdón. Vamos a... Vamos a... Tranquilo. En el chat. Dice... Tengo problemas de salida. Dice ella. Eh... Con el mix. Ok. Vamos a ver. Aquí está el formulario. Aquí está el formulario. Pero me... Puede ir avanzando en... En el... En el sai. Bien. Vuelvemos entonces al sai. Bien. Bueno, ya está. y vamos a presentar de nuevo estamos en mi portafolio recuerde que el nombre del sitio es diferente a la dirección del sitio que vamos a hacer ahora yo voy a me dice si están viendo la pantalla si le estamos mirando ahora a dar un clic aquí al lado de publicar dice que hay una pestañita ahí al lado de publicar hago un clic ahí y se despegan cuatro mensajes dice aquí ver el sitio publicado esa es la parte que le va a dar ahora ver el sitio publicado va a ser un clic ahí y aquí está el sitio publicado luego aparece un lápiz que le da para habilitar la edición para seguir trabajando en el sitio yo lo voy a habilitar para seguir trabajando en el sitio vamos ahora a agregar el primer contenido al sitio puede ser una imagen o puede ser un enlace depende de lo que ustedes si quieren trabajar en la misión luego entran acá y escriben la visión de su de su sitio web bien y yo voy a proceder a a sitio de interés te le da aquí donde consideramos un clic aquí en el sitio de interés aquí yo voy a agregar aquí yo voy a agregar una un contenido me siguen aquí estamos bien entonces yo voy a buscar en en la web lo que voy a agregar ahí yo voy a agregar mi espacio perfido mercedes site como ejemplo entonces yo busco la dirección dice cuando puse perfido mercedes site aquí sale donde debe salir la dirección vamos a dar un clic aquí de nuevo bien aquí está la dirección de mi espacio oficial dice que cómo van los van apareciendo los títulos suyos y luego usted busca una imagen bien bonita y la pone en el centro y aquí abajo van apareciendo unos botones donde usted va poniendo los otros yo tengo mi canal de youtube educando un canal de un socio voy a agregar el de Luis cuando lo actualice y un canal de un profe también yo voy a copiar esta dirección un clic izquierdo luego uno derecho y copy y vuelvo a portal educativo ajá y ahora donde le doy para pegar eso dice cuerda Luis voy a ir acá vayan haciendo esa operación escojan un espacio web un sitio un portal que usted maneja o quieren trabajar se copian la dirección dan un clic izquierdo luego uno derecho y lo tienen ahí en stand by para proceder a ingresarlo aquí voy a esperar un ratito ahí y ahorita damos un feedback damos para atrás para completar el procedimiento como vamos hasta este paso me han seguido si estamos trabajando ok estamos bien entonces ya yo hice un copy del espacio que quiero agregar aquí vengo acá donde está este link copiar el vínculo esa es una forma un clic ahí y aquí está el vínculo un vínculo de wannabe ese es mi mi espacio cierto bien me dice que están viendo luego aquí a la derecha cuadro de texto incorporar desde drive algunas imágenes en este caso yo quiero incorporar el vínculo mercedes ahí le doy un clic ahí y se despliega este espacio y se incorpora desde la web hago un clic derecho y después un clic izquierdo para pegar el sitio entonces ahí sale la imagen del individuo le damos insertar aquí como tengo una imagen se agregó con imagen y todo como un botón y quiero ver si esto quedó bien vengo acá y le doy a publicar desplegando los espacios ajá dígame iba a decir que la pantalla estaba frizada y ahora cambió no estaba viendo ninguno de los pasos pero seguimos después ok vamos a repasar no se preocupe pero ya se ve si ya se ve bien entonces yo agregué el espacio voy ahora le doy a publicar aparecen dos este es el borrador y esta es la versión actual entonces yo le doy a publicar y ya va a aparecer publicado si yo doy un clic por acá en cualquier lado de ahí va a ir directamente al sitio en cuestión ese es un procedimiento si yo quiero hacer un espacio acá hago doble clic con el lado izquierdo del mouse de nuevo yo quiero agregar algo acá doble clic con el lado izquierdo del mouse se despliegan estos iconos eso para hacer lo mismo acá esto es para subir algo desde su computadora déjeme hacer un ejemplo con eso un clic ahí y viene aquí a mi a mi escritorio yo voy a agregar aquí una imagen de muestra por ejemplo yo quiero agregar este cochinito doble clic entonces acá usted va a arrastrar hasta alcanzar el tamaño que usted desea que aparezca en el espacio así en el en el reservorio un ejemplo como vamos a borrar este ejemplo si no le interesa te hace un clic en un clic izquierdo en el área de la imagen y aparece este este menú voy a dar a borrar y así y así se sube una imagen desde el escritorio bien me sigue ahí vamos que pasa si yo quiero agregar un video procedimiento para hacer para agregar video hago de nuevo creo aquí un espacio lo puedo creer aquí abajo también el área que usted considere hago doble clic izquierdo acá y aquí voy a agregar un vamos a hacer una tabla y doble clic a texto y aquí yo hice mi tabla y voy a agrandarla etc bien yo voy ahora a buscar un video en la web ¿cómo hacemos eso? aquí a la derecha aparece en una serie de botones yo voy a seleccionar el de YouTube lo que le explique ahí y aquí pongo el video que me interesa yo voy a poner acá ayuda lo que yo he subido para padres con tutores y alumnos yo voy entonces la búsqueda y aquí aparecen este es el primero que me interesa doble clic ahí o un solo clic inmediatamente aparece aquí seleccionar un clic ahí y aquí va a aparecer el video ya en proceso usted aquí puede darle el tamaño que usted quiera ahí está el primer video incrustado acá si quiero ponernos al lado le doble clic y hago el mismo procedimiento vamos a poner esta parte pequeña bueno vamos a hacerlo así por ahora hemos agregado un enlace ese enlace tiene fotografía vamos a agregar un enlace sin fotografía déjeme borrar esta parte yo voy a agregar un enlace sin fotografía para eso yo voy y busco mi mi sitio yo voy a poner una página que se llama edudiver.com muy buena hay recursos para todos descargables y en línea entonces un clic aquí en edudiver.com y cuando se despliega la página copio la dirección con un clic izquierdo y uno derecho para copiar y vengo a mi portafolio y Luis ¿qué hago aquí para pegar el enlace con los demás compañeros? ¿cómo yo pego el enlace acá? parece que aquí tenemos una serie de botones que nos indican cómo pegar los enlaces aquí está incorporar ese uno y también está este insertar vínculo hago un clic ahí inmediatamente se despliega este este cuadro recuadro pego el vínculo ahí con un clic derecho se despliegue esto y luego un clic izquierdo para pegar ahí está aquí en el texto pongo edudiver un poco lo voy a aplicar y ahí está vamos a quitar el recuadro ok quité la otra parte pero vamos a hacerlo acá doble clic y sin ningún recuadro ahí yo voy a pegar o lo pongo acá abajo el enlace cuál es el procedimiento qué me dice si me recuerda esa parte como yo pego la página que traje de allá puede darle dándole doble clic en el medio exacto oyéndose a la parte derecha casi superior luego se copia la url así mismo muy bien y se pega ok vamos a hacer este acá incorporar que es lo mismo este este le damos incorporar y aquí está pegamos la url y listo está buscando la página y ahí ya está listo para continuar bien cómo van ustedes ahí con la cabeza bien caliente no se preocupe no se preocupe bien hemos visto cómo déjame poner de nuevo esa guía la gorra vamos a agregar aquí a Edu Diver vamos a aquí cuando yo abro el recuadro aparece el asunto para el link entonces pongo de nuevo Edu Diver cuando usted compañera no se preocupe cuando usted lo repase lo voy a compartir el video que me pone por cuál es su comunidad entonces yo voy a compartir para todos los que participaron entonces dice aquí Edu Diver punto com y le doy a aplicar y aquí estaría mi primer enlace si quiero cambiarle el nombre digo el color vengo acá selecciono rojo lo pongo en negrita cambio esto a a 18 cambio el tipo de letra pongo una que me guste yo siempre uso esta y ahí está para que eso funcione yo tengo que darle a publicar tanto este como este publicar presentados el borrador y la página actual esperamos y ya porque aparece le damos a publicar ya son dos clics uno para que aparezca y otro para confirmar ya si yo quiero que esto me funcione cuando yo hago clic tengo que darle a esta pestañita y veo bueno dice ver el sitio publicado un clic ahí y ya aquí tenemos tanto el video como el enlace vamos a hacer un clic en el enlace se redirecciona y aquí está ya la página en cuestión bien volvemos si me quieres ver el video hago un clic acá y se va a proceder a ejecutar paramos ahí volvemos a edición con este lápiz yo puedo repetir eso mañana lo quieran volver ahí para que vaya más fácil en el proceso bien entonces hasta ahora cómo les ha ido yo sé que un poco complicado a veces pero con el bien de ustedes van a confirmar el video maestro usted nos va a enviar el videíto claro bien porque uno va analizando en algunos puntitos ya uno vio la clase se documenta con alguna pregunta y avanzamos yo voy a ver aquí está el video y si puedo entro mañana de nuevo también si puedo entrar mañana así mismo así mismo yo también puedo entrar no hay problema hasta ahora que hemos hecho creamos el el sitio creamos las las páginas las subpáginas agregamos contenido en video después usted lo puede poner por acá video mis videos y hace una casilla por ahí para que solamente aparezcan video ahí en imágenes va a subir todas las imágenes de los estudiantes lo que usted ha trabajado como evidencias para siempre van a pedir evidencias aquí pone otra cosa por ejemplo la práctica las consignas etcétera la va subiendo ahí vamos a proceder ahora a agregar otra cosa ya agregamos un video agregamos un un espacio web que queremos agregar ahora vamos a ver tenemos acá el drive que si usted hace un clic ahí le va a llevar al drive y ahí usted pasa cualquier información para acá también carrusal ya es un poco más avanzado que lo vamos a trabajar más adelante si usted quiere agregar un botón hacemos un clic ahí pone el nombre del botón y aquí pone el sitio que usted quiere vincular yo voy a poner eh Luis dígame su su espacio está listo lo voy a poner educando este botón educando vengo y busco educando acá educando cierto le damos enter no aparezca copiamos la dirección por dar educando y procedemos a agregarlo en el botón educando portal república americana etcétera bien cualquiera de los dos nosotros lo copiamos y lo lo agregamos museo de historia natural etcétera hacemos un clic aquí y un clic derecho para copiar volvemos aquí pegamos el vínculo y listo insertar fíjese que ya tenemos el primer botón del sitio que es otra forma de agregar un espacio pero a nivel de botones aquí usted puede poner cuanto botón le permita este espacio y se va a ver muy se va a ver heavy como dicen por ahí una pregunta que yo quiero que tengo que hacer ahora si quiero no quiero perder las cosas que he hecho hasta ahora publicar entonces salen dos este y este sin esperar mucho yo vuelvo y le doy a publicar y está publicando si yo quiero verlo ahora ya en modo que lo pueda ver el visitante con clic derecho y ver sitio publicado y así vamos avanzando en la creación de un portafolio digital con google sites luis por donde vas vamos a hacer un clic y a ver si quedó bien el enlace educando y aquí y aquí está bien vemos que funciona bien vamos a continuar para volver a editar le damos un clic aquí al lápiz esperamos vamos a ir eliminando estas subpáginas que están acá bien que hicimos para cambiar este vamos a cambiar ese esos labels que están ahí hay otra manera que no es por acá vamos a ver ahora estamos vamos a hacer un clic aquí si usted quiere ver cómo va a ver el público este sitio le da a vista previa tenemos acá un un ícono le damos un clic ahí y así verá el público el espacio bueno por ahora estaba o porque estamos haciendo simplemente algunos cambios insertando algunos espacios pero luego quedará bonito aquí abajo pueden ver en los dispositivos que se pueden ver en el teléfono en la tablet pantalla grande etcétera bien ¿me sigue? sí volvemos acá vamos a ver los demás botones tenemos acá la configuración ¿qué hacemos ahí en la configuración? dice acá color imágenes de marca herramienta de lector etcétera parte superior si usted quiere que los títulos estén ahí como estamos añadiendo hasta ahora o quiere que salga aquí en la lateral usted le da lateral y va a ver algunos cambios el color vamos a estar en transparente vamos a cambiarlo si le damos a negro vamos a ver cómo quedó acá fíjese qué pasó le pusimos negro y se escondieron los títulos volvemos allá le damos blanco cuando debemos a guardar volverán a aparecer los títulos en blanco acá pero usted puede jugar con eso luego herramienta del lector usted va a ver todos esos avisos que están ahí banner de anuncio si tú quieres anunciar acá lo pone el mensaje gracias por visitar mi sitio tengo aquí una compañera color del banner yo puse lo que va a aparecer en el banner aquí podemos poner el color amarillo puede cambiar el botón es abrir una pestaña nueva etcétera solo en la página principal o en todas las páginas bien yo voy a proceder ahora a guardar con esos cambios o publicar mira acá cómo sale el mensajito y ahí vamos avanzando voy a publicar para que no se pierda este cambio y ya ya corresponde a dedicar espacio digo tiempo para ir trabajando en sus sites bien parece que el texto acá lo firmó lo cambiamos vamos a volver a temas y otra manera de hacer cambios porque no aparece el texto acá ¿quién me acuerda? ¿quién se acuerda de eso? que no se ve el texto ahí arriba hola ¿están ahí? estamos aquí bien ¿qué pasó aquí que se escondieron los ¿qué me dice? ahí es que le tengo que dar signos más no, no yo hice un un cambio aquí ¿qué fue lo que yo hice? y tiene que ver con la forma de presentar el menú si es lateral o si es horizontal ¿se acuerdan de eso? también se le agregó un anuncio exacto bien bueno ya ustedes saben hay que ir trabajando en eso para tener su sitio listo vamos a ver vamos a ir a la vamos a cambiar ya para que veamos los títulos acá yo los puse en toda la no esa parte no abrir en en pestaña nueva bueno fue por acá arriba que lo cambiamos hasta ahora cómo les va en este ejercicio bien Luis te fuiste Fredito Fredito ¿cómo te va? ok ya yo finalicé vamos a restablecer ok excelente yo le di a restablecer dígame activo ok yo le di a restablecer entonces borré todos los asuntos de acá ya ustedes saben que pueden ir trabajando en eso vamos a ajá nos falta un botoncito ahí dice lateral vamos a cambiar eso para que salgan mis mis páginas aquí arriba de nuevo mirenlo ahí miren cuando yo lo puse lateral pues se escondió por acá porque todavía no hemos terminado va a salir en este lado todas las subpáginas nos falta por ejemplo este de el signo de más para que se usa eso para compartir la dirección del sitio con las personas indicadas ponemos el correo simplemente copiamos el vínculo hacemos un clic ahí copiamos sitio público y luego le damos listo y copiamos el enlace yo voy a dar listo acá y voy a claro yo tenía que poner el nombre del destinatario pero simplemente yo quiero publicar el enlace igual que cualquier otra página vamos a ya vimos eso para la configuración estos tres puntitos historia historial de versiones duplicar si te quieres duplicar esto para seguir ensayando etcétera realizar una visita guiada un detallito de la configuración también esto rehacer la última sección otra vez y vamos a que nos faltaría agregar un material un texto etcétera por donde haremos eso quien se acuerda vamos a ir a una página por ejemplo sobre mí vamos a cambiar esto muy grande pero el 18 y ponemos el color también me casé con el amarillo listo si yo quiero agregar un texto desde la computadora que haría a ver doble clic ya izquierdo izquierdo o derecho muy bien entonces si yo lo tengo en el drive pues daré un clic acá vamos a hacer un clic ahí y me va a abrir el drive para yo agregarlo me veis quien entró saludos saludos que está el formulario de asistencia acá en el chat para que se rean los que entraron ahora perdón ahí está bien entonces fíjense que yo hice un clic aquí en drive y de ahí yo voy a pasar un archivo aquí está el curso taller de la PDI que tengo otros esos son ah déjeme decirle que yo voy detallito yo siempre voy haciendo una recopilación de lo que hacemos en los grupos de WhatsApp aquí yo tengo por ejemplo copia de un formulario aquí están algunos encuentros y creo que entregar cualquier cosa de eso simplemente hago doble clic y ya pasaría aquí al espacio que me interese parece que yo borré eso pero eso no tiene nada usted buscaría en compartido conmigo subido en su unidad etcétera aquí yo solamente uso esto para las conferencias así que no subo mucho archivo acá bien eso es una manera vamos a subirlo bueno ya que aparecieron algunos aquí hay un encuentro que realizamos hace un tiempo y quiero agregarlo simplemente hago doble clic ahí y listo informe abril un informe que yo hice de lo que hacemos en las comunidades etcétera presentación doble clic ahí y fíjense que se va a agregar aquí en el espacio que yo indiqué bien está cargando y aquí está la la presentación de la tutoría de Educa si yo lo que quiero es subir algo que tengo en la computadora pues lo mismo que tiene el compañero doble clic izquierdo acá cuando se despliegue eso le doy aquí encargar y me va a llevar al escritorio donde voy a buscar el archivo yo voy a subir acá voy a ir a mis archivos de la clase my teaching folder que está en inglés porque yo hay inglés y francés como el colega que está por ahí Luis entonces bueno eso es la evidencia de los encuentros que yo he hecho con los muchachos vamos a pasar por acá y buscar otro doble clic en texto y no se aparece ahí le damos acá all files todos los archivos